¿Qué es la mesa de debate? 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 Las sesiones de debate. ¿Una sala de debate? ¿Qué es la mesa de debate? ¿Qué es la mesa de debate? Hay que recorrerlo como ven del uno al dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esa galería progresiva del arte español del siglo XIX desde el romanticismo hasta el naturalismo finisecular. En 11 ámbitos temáticos, algunos de ellos dedicados monográficamente a artistas concretos, se ordenaba la secuencia temporal de un siglo cuya historia coincidiría con la de la primera centuria del Museo del Prado. La fórmula ideal típica que defendía este plan museográfico era, por consiguiente, la de un relato lineal, progresivo y completo de una historia originada en el diálogo del arte nuevo con el Museo del Prado en las primeras décadas de 1800. Y lo que le sigue, por supuesto, la eficiencia de este relato muy dirigido solo podía ser relativa en un espacio no secuencial, como es el caso de la museografía desarrollada en 2021, sin embargo, prescinde de un planteamiento comparable a este, aunque coincida con su predecesora en la temática de varias salas, como puede ser la de Rosales o la del paisaje realista, que están ubicadas donde antes, digamos. Significativamente dedica la Sala 75, donde antes se situaba la maqueta histórica del edificio del Museo, o del edificio Villanueva sería mejor decir, a la pintura de historia. La pintura de historia es lo que suple esa temática del Museo del Prado en sus orígenes. Y la pintura de historia es el género artístico más sometido a debate político en la centuria, pues se enfrentan episodios históricos de interés para el relato liberal de la historia española a episodios gratos a la interpretación conservadora de nuestra historia. Así se distribuyen claramente los temas históricos que en ellas se tratan. Bien, pues la rehabilitación de la cultura artística del siglo XIX español se ha prestado a dificultades diversas. Les mencionaba antes alguna de ellas. Pero, sin duda alguna, el peso de su cancelación política durante décadas ha sido la mayor dificultad a vencer. Digo cancelación política, no tanto estética o de otro tipo, temática, de origen, etc., cuanto política. El siglo XIX fue en España el siglo de, entre otras cosas, las desamortizaciones, el europeísmo, el regeneracionismo, el constitucionalismo, la institución libre de enseñanza, en realidad es todas ellas demolidas tras la guerra civil. Es decir, y condenadas manifiestamente por el falangismo y por el nacionalcatolicismo. Son numerosísimos los testimonios ideológicos que cabría traer a colación a este respecto, pero tal vez va a ser con recordar uno, un fragmento de un discurso pronunciado por el propio Francisco Franco desde el balcón del ayuntamiento de Baracaldo en 1950, donde decía lo siguiente. El siglo XIX que nosotros hubiéramos querido borrar de nuestra historia, hubiéramos querido borrar de nuestra historia, es la negación del espíritu español, la inconsecuencia de nuestra fe, la denegación de nuestra unidad, la desaparición de nuestro imperio, todas las degeneraciones de nuestro ser, algo extranjero que nos dividía. Hasta ahí la cita. Por eso mismo la voluntad explícita de rehabilitar el debate público que encarnan los testimonios artísticos de un siglo de memoria insistentemente cancelada, se convierte en un factor decisivo. La pulsión política cobra en esa sala una relevancia que pierden otros objetos de interés, como podría ser la priorización, las corrientes estilísticas u otros de alcance más erudito. El énfasis en una secuencia temporal no aparece tampoco en el tratamiento del conjunto de las salas. Estoy refiriéndome ahora al conjunto de este área del edificio. Se conforman para ellas, en este nuevo plan museográfico, conjuntos temáticamente autónomos y no necesariamente sucesivos. La dimensión europea e internacional de los fenómenos artísticos contemplados es también objeto de resaltes. Véanse, por ejemplo, la sala consagrada al neoclasicismo internacional, la dedicada a Martín Rico y Raymundo de Madrazo, pintores españoles, pero que trabajan fuera o lo planteado, en la sala 61A, que recoge la pintura social del fin de siglo con un combinado de ejemplos españoles y filipinos. Pero, más allá de los interesantes cambios en el repertorio museográfico, la novedad principal radica en la aceptación del espacio museal como escenario preparado para los relatos múltiples, o preparado, mejor dicho, para relatos múltiples en sentido lato, relatos múltiples que se entrecruzan. A las salas del siglo XIX, el visitante puede acceder desde la zona norte o desde la zona sur del museo y por diversas entradas. Ahí las tienen señaladas. Son 11 salas de exposición. Cuando la 60 deje de ser una exposición temporal, que ahora está dedicada a un legado artístico que ha sido donado al museo, cuando esta exposición, como digo, se recoja, pasará a formar parte también de la red de temáticas del siglo XIX y entonces habrá una entrada a menos, por así decirlo, a este ámbito. Bien, se pone en juego con esta multiplicidad de entradas precisamente eso, la multiplicidad, un factor que afecta directamente al relato historiográfico para hacer potencialmente infinita su mudanza, como si fuera un tiempo aún por transitar. Ahí está, pienso, la clave un poco de esa apertura, apertura a múltiples entradas. Que el tiempo que se realiza o el tiempo que se experimenta es un tiempo por transitar. En ese valor de la multiplicidad es en el que quiero detenerme y adelanto que articularé mi charla en tres puntos, en tres valores que entiendo museográficos, la multiplicidad, la discontinuidad y la interpelación. Uno de los pabellones del Museum Insel Hombreuch nos ofrece un modelo museográfico particularmente elocuente en lo que se refiere a la multiplicidad de relatos. Es un pabellón de planta cuadrada, muros exteriores opacos, que a lo mejor lo perciben en la fotografía, y un techo translúcido. Está erigido en un gran parque, junto a la ribera del Erf, a pocos kilómetros de Düsseldorf. Y ese edificio, dentro del Museum Insel, se llama el laberinto. Las salas de exposición del laberinto, a cuya distribución me referiré inmediatamente después, reciben luz cenital y reúnen colecciones de objetos muy diversos. Señalo de la luz cenital no solo por ese valor lumínico especial, sino también por la ausencia de referencias en el perímetro del edificio, es decir, la ausencia de referencias visuales en el derredor. Bien, en cuanto a la colección, reúne una colección, digamos, ese palabra heteróclita. Hay pintura contemporánea, bronces chinos, estatuaria camboyana, piezas de mobiliario y de muchos orígenes. Es una colección muy compleja. Bien, pues, detengámonos un momento en el mencionado concepto de multiplicidad antes de volver sobre el ejemplo de Hombrois. En su libro póstumo de teoría literaria, Seis propuestas para el próximo milenio, publicado solo tres años después de su muerte, Ítalo Calvino recomienda preservar diversos valores que afectan al modo y a la intención del relato literario, entre los que se encuentra el de multiplicidad, una función no independiente de las otras por el expuestas, como puede ser la levedad, la exactitud, etc. Y con todo específica en relación al resto, puesto que es el único valor de carácter estructural que aporta. Es decir, como que atiende a requerimientos estructurales de la narración. Cultiva la multiplicidad la narración en la que se entretejen tiempos divergentes o relatos diversos de un mismo acontecimiento, en la que se acumulan posibilidades y se modulan combinatorias. La multiplicidad es defendida como noción alternativa a la de totalidad, en la medida en que ésta no se entiende como una unidad homogénea dada, sino como conjetura, como resultado potencial de una suma disímil. Lo que importa no es la unidad narrativa o secuencial, sino la multiplicación de redes de significado. Calvino concreta la invitación a la multiplicidad como consigna literaria y estructura portante del relato en el concepto de hipernovela, una especie de desafío en el arte de narrar satisfecho por Jorge Luis Borges, por George Pergec, por el Cortázar de Rayuela o por él mismo, me refiero a Ítalo Calvino, en diversas obras. Entiende que responde a la noción de hipernovela toda historia que da prueba de la multiplicidad potencial de lo narrable. De dicha noción de hipernovela se nutre el concepto de hipermuseo que hemos colocado como rótulo de este panel. El hipermuseo coincidiría con la hipernovela en su empeño en la mencionada multiplicidad de lo narrable, también de lo mostrable, de lo interpretable. Existe un relato hipertextual allí donde la secuencia de los componentes de la narración no se encuentra preestablecida o no responde a un recorrido único. Tanto en la ficción como en el ensayo puede llevarse a efecto el relato hipertextual. El trabajo en la ficción, esto es el relato literario, y el trabajo en el ensayo, esto es el relato historiográfico, corresponderían respectivamente a la hipernovela y al hipermuseo. Bien, aportaré sendos ejemplos, quizás sin señalar que novela y museo tienen en común algo importante, y es que crean relatos a partir de componentes ficcionales, como son las obras artísticas. Perdón, esto es lo que quería mostrar. Entre las piezas de su propia autoría que aporta Calvino como ejemplo está El castillo de los destinos cruzados, novela cuyo desarrollo coincide con una peculiar tirada del tarot que un grupo de personas desconocidas entre sí realiza colectivamente. El resultado de la velada que se nos narra en esta novela es un cuadro en el que se ordenan 73 de las 78 cartas del tarot, en cuyos ejes longitudinal y transversal pueden leerse, por las combinaciones de los correspondientes arcanos, las vidas de quienes participan en la especial sesión de cartomancia. Los relatos de sus vidas se cruzan entre sí, según lo revelan las cartas. Digamos, en el de alrededor tienen cartas que vendrían a representar a esos personajes y sus tiradas están en el eje longitudinal o en el eje vertical, eso como explicando o dando a conocer, revelando sus vidas. Es un relato literario, pero que tiene su transcripción en un relato pictográfico, es un crucigrama de figuras, un crucigrama de cuadros. Como ejemplo de hipermuseo, les decía que nos lo trazaban muy, como en toda elocuencia, el caso de Hombroix, y concretamente el laberinto de Hombroix. Ya lo ven, es un edificio de planta cuadrada, con 49 módulos cuadrados que lo componen y contienen colecciones, como les decía antes, de objetos arqueológicos, objetos modernos, de porcelana, de cerámica, mobiliario, muchos elementos distintos. En salas de exposición, además, en las que se combinan estos elementos. Al edificio se puede acceder por cualquiera de las cuatro entradas, de las cuatro puertas, que se abren discretamente en las esquinas, que reconocerán en el plano sin necesidad de que se lo señale. El recorrido que hace el visitante está lejos de ser previsible cuando la distribución de espacios responde al trazado propio de un laberinto. Depende completamente del punto de inicio de la visita y de múltiples decisiones individuales que hace el visitante, como sea la visita. Es decir, cada visita es inintercambiable, es un itinerario particular. Se da en potencia, así pues, una multiplicidad de relatos museográficos comparable a la compleja red hipertextual creada por la mencionada novela de Calvino. Se da, además, la circunstancia de que los relatos se cruzan en la novela y aquí también, digamos, que hablamos de una narración hipertextual o de hiperfección, allí donde se establece una distancia en relación al esquema secuencial, no son obras lineales, no hay un único camino establecido, sino todo lo contrario. Ahí es una apertura combinatoria notable. Los laberintos más comunes son los jardines de enredos y quienes los recorren tienen el reto de llegar a una meta, de descubrir un espacio final. Tenemos aquí un ejemplo, es en el Parque de Laberinto de Horta, en Barcelona, y quien acepta el juego, el reto de entrar en el laberinto, pues, desde luego, se pierde, etcétera, pero también acepta el desafío de llegar a esa plaza central, a ese espacio central donde le espera una estatua de Eros. Pero el laberinto de Hombroich, si se dan cuenta, no dispone de una meta, de un espacio al que llegar. Antes bien, es el recorrido mismo, es la combinatoria escénica lo que importa. Obra de forma parangonable, por ejemplo, al desaparecido laberinto de Versalles o laberinto de las fábulas, una desorientadora red de senderos abiertos entre altos setos y con 39 fuentes, con esculturas dedicadas a las fábulas de Esopo. Estas fuentes se repartían entre rotondas, esquinas y demás. Uno las iba descubriendo. El reto estaba en tratar de verlas todas, que no era fácil. Es decir, el reto radica en realizar recorridos que permitan establecer relaciones entre los lugares reservados a la fabulación y entre itinerarios realizados en diverso orden. Incluso en proponerse recorridos que permitan una lectura completa, como les decía. Cosa que una lectura completa siempre será una lectura en la que se repiten elementos. Bien, observemos que el lenguaje de los diagramas, y aquí es donde doy ese salto que les advertía que podía ser incómodo, que ese lenguaje del laberinto, tal y como se lo planteo, digamos, hipertextual, remite, o digamos que el lenguaje de los diagramas remite a ese otro. Los diagramas consisten en recursos muy, muy utilizados en la historiografía artística contemporánea, y proponen en forma de esquema una dinámica de relación entre elementos, insisto, muy similares a los recorridos hipertextuales, como el laberinto de las fábulas. Solo que en el caso de los diagramas no nos hallamos ante recorridos físicos, sino ante conceptualizaciones, obviamente. Vemos aquí el diagrama que sirvió de imagen a la ambiciosa exposición sobre los inicios de la pintura abstracta, Inventing Abstraction, que programó el MoMA en 2012. Múltiples vectores que relacionan nombres de artistas crean una laberíntica red de caminos que recorremos mentalmente en busca de relatos. Este es un diagrama, digamos, como muy elocuente en ese sentido. Característica de esta forma de relación entre los componentes de una narración historiográfica es, obviamente, la discontinuidad. Segunda noción a la que quería referirme. Apunta la centralidad de este término, discontinuidad, un libro anterior al de Ítalo Calvino, el publicado por Richard Costellanetz en 1975, con el título Ensayar, ensayos, formas alternativas de exposición. Se insertaba de lleno en las prácticas del arte conceptual. Destacaba en ellas la generalización del empleo del lenguaje diagramático y cartográfico y presentaba una prolija selección de ejemplos aportados por sus contemporáneos, por John Cage, Machunas y otros muchos, o muchísimos, podríamos decir, siempre a caballo entre la ficción y el ensayo. Y, en efecto, en las innovaciones aportadas por la diagramática al ensayo de Costellanetz, perdón, el ensayo de Costellanetz recalcaba lo siguiente, cito, el beneficio de la discontinuidad secuencial. Beneficio de la discontinuidad secuencial. Esto, que también denomina estructura disyuntiva, no solo supone la renuncia a un orden secuencial, sino la introducción en ensayos de esa naturaleza, la introducción en ensayos de esa naturaleza de un efecto metacrítico, según el cual el discurso de aquellos ha de ser establecido por el lector. El lector es el creador del ensayo. Lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Pero interesa apreciar que este término que me permito, metacrítico, tiene que ver con el hecho de que el ensayo lo que hace es descomponer, es ejercicio analítico, y el lector compone, el lector liga, el lector sintetiza. El ensayo diagramático de la historia del arte probablemente más conocido, casi fundador del arte moderno, perdón, del arte diagramático en la modernidad, es el trazado por Alfred Barr para explicar en una sola página el desarrollo de las artes en Europa entre 1890 y 1935. Se imprimió en la sobrecubierta del catálogo de la exposición celebrada en 1936, Cubism and Abstract Art, y no es uno de los ejemplos recogidos en el libro de Kostelanets, pero está afectado por esa interesante condición metacrítica que comentamos. Presenta una argumentación historiográfica visual, perceptible por los ojos, frente a la argumentación narrativa, perceptible por el oído, de esta misma historia. Aparecen en él materiales históricos ordenados según fórmulas ideal típicas, el neoimpresionismo, expresionismo, estatuaria africana, etcétera, que se relaciona entre sí por medio de vectores, como pueden comprobar. Asistimos a un ejercicio de análisis de esas nomenclaturas y un ejercicio de síntesis, interrelaciones por medio de vectores. Interpretamos cómo funcionan esas relaciones en virtud de la longitud y la posición de las flechas, arriba, abajo, cerca, lejos. Esos son los instrumentos que nosotros tenemos para interpretar, para leer, para hacer esa síntesis. El diagrama no puede leerse según un sentido expreso. Por el contrario, su contemplación es fundadora de sentido. Incluso en el caso, como este, de un cuadro genealógico expresamente marcado por un sentido de progresividad, de direccionalidad en el tiempo, como ven, así que es lo que va marcando pautas temporales, ese sentido no está dado. En el desarrollo de este relato o de estos relatos, no se articula gramaticalmente discurso alguno. La operativa relacionar no es gramatical, sino diagramática. No hay sintaxis, sino una visualización conceptual, una visión sinóptica. El libro de Kostelanets, pionero en el estudio de la diagramática creativa, nos interesa en primer término por los cuadros genealógicos de los fenómenos artísticos, como sería este de Alfred Barr, y cuanto por una ensayística sin gramática, y particularmente por fórmulas del ensayo próximas a la poesía visual. Pero introduce, sin embargo, a la práctica diagramática de algunos artistas que hacen memoria de los fenómenos culturales contemporáneos, como ocurre con el muy significativo caso de George Machunas. El diagrama de las artes expandidas de Machunas, que data de 1966, está recogido en este libro y es un cuadro sinóptico de la cultura artística coetánea a Fluxus. Ven que está concebido gráficamente como un laberinto, un laberinto con varias secciones y se recogen innumerables nombres de artistas en el lateral, como si fueran los actores que van a moverse por ese laberinto. Y luego las plazas, calles, etcétera, están dedicadas o bien a rótulos como teatro acústico, cine expandido, circo de tres pistas, iconoclastia bizantina, arte conceptual, bodevil, etcétera, como a artistas. Hay una vía Cage y una vía, por supuesto, Machunas, no podía faltar. Bien, son, en definitiva, o sea, si nos detuviéramos un poco más en el análisis de este diagrama, son los nombres propios de los artistas que entran en el cómputo del nuevo para Machunas, artistas que se ordenan y agrupan de este modo según el área, o sea, las áreas del laberinto están asociadas como a combinatorias intelectuales determinadas que se dan en la zona del laberinto en la que los nombres se sitúan. Bueno, pues esos artistas aparecen en el diagrama, como les decía, como actores y esta trama que desarrollan es un poco como la trama de la exploración del trazado vial en la que ellos se mueven. Es decir, la historia que nos cuenta es la de los itinerarios y la de los recorridos de esos artistas por el laberinto, digámoslo así, en eso consistiría el ensayo. Bien, me falta el tercer valor que les anunciaba, el de la interpelación, y con esto concluyo. Las mencioné a propósito del relato de Ítalo Calvino, la presencia de las cartas del tarot como elemento que configura ese crucigrama de figuras, esa narración pictórica, que por supuesto está unida a un ejercicio de adivinación, de conjetura, la cartomancia es un ejercicio de sugestión para el inconsciente de quien, digamos, quien es protagonista de esa echada de cartas, quien se refleja, al fin y al cabo, en los arcanos. Y también, por supuesto, para el inconsciente colectivo del que él mismo es portador. Digamos que la adivinación tiene ese combinado, o el ejercicio de adivinación, ese combinado entre un sujeto que se proyecta y un objeto que lo refleja. Bueno, la interpelación a la que me refiero tiene que ver con esto, con este intercambio sujeto-objeto, ese descubrimiento de lo propio y lo colectivo en la figura, en la imagen. Hay una diferencia enorme entre este crucigrama de figuras, el que me refería antes o lo que podemos ver ahora con este incompleto tarot, y lo que son las referencias en un diagrama. Ese diagrama es ciego, no hay objetos perceptibles, no hay presencia física, es un recorrido y son asociaciones solo mentales. Aquí ocurre otra cosa. Aquí hay un espesor semántico con una cierta profundidad física, algo que puede haber espesor semántico en un diagrama, pero no profundidad física. Bueno, con este tema de la interpelación, insisto, concluyo, y para indicarles que uno de los ámbitos, una de las salas de este área que recoge el arte del siglo XIX, pintura y escultura del siglo XIX, del Museo del Prado, la Sala 62A, está dedicada a retratos y autorretratos de artistas, exclusivamente, son los agentes, los actores, digamos, de la creación contemporánea a los productos artísticos que estamos viendo en el resto de las salas. Tengo la corazonada de que es la sala desde la que, digamos, se está irradiando, digamos, se está irradiando el sentido de la museografía que se ha configurado para estas colecciones recientemente. Nada, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.